El comentarista de la red de parlantes de Mónaco dijo pongan la atención a este himno que lo van a escuchar más de una vez. Estar ahí medio solo y escuchar nuestro himno tan alto es emocionante. No encuentran la bandera porque nunca se imaginaron que van a dar un uruguayo. Sin la bandera uruguaya y sin el himno, él al podio no subía. Él caminó con su corazón, tenía una gran habilidad también. Entonces, él podía hacer cosas con un carro que otros viajeros no pudieron. Rodríguez ha hecho un maravilloso comienzo. También la manera en que caminó fue muy flamboyante. ¡Lemi pasó volando! ¡Cojones! Tenía muchos, muchos cojones. Una vuelta más y Gonchi no llegaba. El auto bien al límite. Yo tampoco tenía nada que perder, tenía todo para ganar. ¡Me lo tienen, vamos, Uruguay! Realmente esto es tan grande que yo no quiero tomar conciencia de todo eso. Se ha cumplido un sueño creo que para él y para los uruguayos. Recuerdo que recibí la llamada de alguien de la equipo que estaba ahí. Y luego el teléfono llamó. Me dice, tu hermano está en el hospital. ¿Tú lo viste salir? No. Es con desgracia de desgracia que tengo que anunciar que el autónomo, Gonzalo Rodríguez, fue fatally injuredado en el accidente que ocurrió. Recuerdo escuchar las noticias y me quedo absolutamente mortificado. Uno de los días más brutos de mi vida. No entiendo cómo eso puede suceder. Es algo que no puedo olvidar, incluso hoy. Me dará para siempre la memoria de un gran piloto uruguayo. Todo lo que no podía pasar le pasó y era el día de él y ya. Y off goes Rodrigues. La memoria que tengo es su gran rostro. Creo que su rostro era solo como él era. ¡Sí! ¡Mira la desgracia! ¡Suscríbete de ojo a ojo, ¿verdad? Y él era la superestrella con las gafas. Era diferente. Porque su vida él la concebía solamente compitiendo y ganando. Gané en Monaco, gané en Spa, gané en Nürburgring. Places que cuando yo era un niño, me sueñé sobre él. No uno, no uno podría haber ganado a nada. He visto, para mí, uno de los mejores motores que hubiera visto. Pero yo también quiero demostrarse en Telo de Fórmula 1 que voy a ser el mejor. El legado tiene que seguir. El legado tiene que ser el mejor. Si no hubiera sido aquí, él haría hacer un gran rostro. Me missa. Me missa. Me missa.